Música Lo lindo de los libros, de los libros que les estamos tratando de transmitir a ustedes es que no es que miremos a ver si les sirven, sino que son comprobadísimos, son comprobadísimos que los libros son los que son capaces de volvernos buenos colombianos, nos vuelven buenos seres humanos y sobre todo nos vuelven competitivos y nos permiten triunfar en este maravilloso país sin irnos de acá. Sin irnos de acá, sin irnos de acá, sin irnos de acá. Porque es que yo la verdad no tengo nada en contra de la gente que se va, el mundo es grande y no todo el mundo tiene por qué estar aquí o en el único sitio donde nació, pero si uno es feliz en su país, yo les cuento que yo no soy feliz en ninguna otra parte, yo ya probé estar en varias partes, siempre estoy en otros sitios, pero amo, amo demasiado, demasiado estar aquí, amo demasiado este país, esta ciudad es demasiado linda para vivir y todos los sitios donde ustedes vivan, mientras tanto sea el país donde nacimos, pues no hay nada que se le compare. Yo viajo esta madrugada, ahoritica apenas terminemos de aquí, dormimos un poquitico, yo viajo a un estado que yo no conozco en los Estados Unidos y cuando vi el tiquete, yo soy muy polado para eso, me llegó un mensaje y me dice, no te olvides de hacer el check-in. Y yo, uy, ¿cómo así? Si hoy es martes, normalmente yo viajo los jueves. Y no, es que me pusieron el tiquete mañana porque el jueves tengo un evento allí. Y entonces tengo que viajar a la madrugada, ahora, y voy a un estado que nunca he ido, que se llama Oklahoma. Debe ser muy bonito, ya estoy viendo cositas en YouTube, y es bonito decir, en los pocos estados que yo no he estado allí, y yo amo ir, yo amo ir, pero me parece mucho tiempo. Ve, me parece mucho tiempo, son muchos días, y yo digo, allá yo ya llevo tres días y yo empiezo, no, me devuelvo, es algo rarísimo. Me encanta estar aquí, yo amo estar aquí, y amo estar aquí, a veces sin salir de la casa. Puedo estar una semana entera sin salir de la casa, y yo veo toda la ciudad así, digo, no, esto es un paraíso, esto es una belleza del país donde vivimos, ¿quién se va a ir de aquí, me entiende? Pero los libros nos ayudan muchísimo a eso. A mí nunca me ayudó nada más que los libros. Los libros fueron los que me ayudaron a entenderme a mí mismo, pero sobre todo a endurecer la neurona para volverse competitivo en lo que uno hace. Lo único que uno tiene que volverse es competitivo en lo que uno hace. No sé qué usted hará, si usted vende comida, pues vuélvase competitivo en eso, si usted hace llantas para bicicleta, pues vuélvase competitivo en eso, si usted hace arepa, pues vuélvase competitivo en eso, pero de eso se trata. Lo que queremos tratar de decir, lo que hemos aprendido en los libros, es que nos enseñaron a volvernos competitivos en lo que sea, en lo que tú decidiste hacer. Pero es que uno ve cantantes queriendo ser cantantes y estás muy malo, ¿sí me entiende? Uno dice, pero no, es que quiero ser cantante. Y pues, pero canta bien, pues. De verdad, o sea, y la gente dice, no, algún día no. Algún día no, bebé. Si no cantas bien, eso no pasa nada. ¡Cantar bien! Ustedes han visto que nosotros somos, la mediocridad del latino consiste en que el papá ve a un niño tocando una guitarra y dice, mira, mi hijo, cómo toca la guitarra. Aplaudan al niño. Si está bien, aplaudan, eso ayuda. Pero toca mal. Toca mal. Somos muy amorosos y eso está bien, pero eso no sirve para ser competitivo. Es lo que nos diferencia. Nosotros somos muy ingenuos. No, ahí toca la guitarra. Pero no es competitivo. Que la tiene que estocar. El mundo se tiene que paralizar cuando ese muchacho salga y toque la guitarra, si no, no pasa nada. Ah, y si hacemos cosas pequeñitas, tampoco pasa nada. Las cosas chiquitas no funcionan. Por eso nosotros no tenemos turismo. Ah, este tema me encantó. Por eso nosotros no tenemos turismo. Yo he ido a muchas... Ah, este teatro yo lo compré en el 2016. No tanto lo compré porque suena muy raro. Si no, ve ese carro. Y lo restauramos. Entonces, por el medio del teatro, pues uno entra a la cultura y todo ese rollo y tal. Y he tenido que meterme así a cosas de turismo y esas cosas que organiza el gobierno, que el turismo. Yo los escucho y dicen, vamos a hacer una ciudad turística increíble y queremos que esta ciudad se vuelva turística. Y, ¡ay, turística! Entonces, yo digo, increíble. Somos muy ingenuos. Y una vez yo les dije, pero ¿qué estamos haciendo para que la ciudad se vuelva turística? No, pues que hay que pintar las casas y que hay que... No, mi amor, la gente no va a venir a ver casas pintadas. El turista no le gusta eso. El turismo le gusta son las cosas que no existen en ningún otro lado. El turismo le gusta lo grande. Los turistas son esnovistas. Los turistas les gusta que les vuelen el coco. Los turistas no les gusta lo mediocre. Por eso andan por el mundo buscando, ¿qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿A quién me como? Mentiras, ¿qué hay que ver? ¿A qué hay que ver? ¿Dónde me meto? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? Es el turismo. Son millones de gente que tienen plata para gastar. Y dicen, ¿qué hay que ver? ¿Qué hay que ver? ¿Dónde voy a ver? Y dicen, Cali. ¿Qué tiene Cali? Los vatos de tejada. Tan bonitos. Es muy chiquitico. Unos caticos ahí. Tan bonitos. Es muy chiquitico. Eso no te trae turismo. O sea, cuando observamos qué tenemos de turismo, entonces terminamos diciendo que la Hacienda de la María está bien. El turismo mundial no va a venir a ver la Hacienda de la María. No van a venir. Un Cristo así en un cerro. Chiquitico, todo en clenque. Con una instalación navideña arriba. Y una señora vendiendo jugo de zanahoria abajo. Eso no trae turismo, bebé. Eso no trae turismo. Los turistas suben allá, pero obligados. Porque ellos dicen, ya estamos acá, subámonos para allá, a ver qué hay por allá. Y le dicen, mire, ese es Cali. Eso no atrae turismo. O sea, ¿qué es lo que triunfa? Lo bueno. Lo que sea. Lo que te huela el coco. Lo bueno. Entonces, el turismo será bueno en nosotros cuando nosotros seamos... La gente le gustan los pájaros. Claro, los pájaros. Pero, ¿cómo le vamos a dejar a los pájaros el peso de traer turismo mundial? ¿Ya lo han visto? No, que es que los pájaros traen turismo. Hombre, ¿cómo le van a dejar a los pájaros esa responsabilidad? Y esos pájaros allá, todo el mundo así. Pero ese es un tipo de turismo muy distinto. Son unos cuchos académicos que tienen más de 90 años. No hay tanto ya. Que vienen con un telescopio a ver los pájaros. Está bien, pero le estamos dejando a los pájaros el turismo y le estamos dejando a los ríos el turismo y le estamos dejando... Que es que la gente quiere venir a ver montañas. Que en todas partes hay montañas. Y ahora me metí a Oklahoma. ¡Es bonito! Dice, tienes que ir a la montaña. No sé qué. Y yo, no, está lleno de montaña. Voy a ir por una montaña. Las montañas no atraen tanto. La vez pasada nos invitaron a Las Vegas y el paseo en Las Vegas era el Cañón del Colorado. Cuando llegamos, eso es grande, sí, eso es bacano. Nos pararon, ya miren, un vaina. Y yo dije, ah, pero no han ido a Chicamocha. Estos gringos los llevan allí a Bucaramanga. Eso es culo de cañón. Pero eso no jala el turismo tanto. ¿Saben por qué la gente va al Cañón del Colorado? Porque Las Vegas queda ahí al lado. Entonces, los que ya van a Las Vegas, ya han bailado tanto, ya han hecho de todo. Dicen, ¿dónde se puede ir? Cañón del Colorado. Pero que el Cañón del Colorado le lleve... No, mi amor, eso es la gente no... Ese es el problema del turismo en Colombia. Que queremos que la gente venga a ver árboles y pájaros. Yo una vez le propuse al alcalde, le dije, vea, ¿por qué no cogen ese Cristo? Ese Cristo que está ahí. Que ya la gente lo ama. Que está en el corazón de Las Caleñas. Y háganlo de unos... Háganlo unas cuatro veces más grandes que el corcovado ese de Río de Janeiro. ¡Grande! O sea, que la gente llegue al aeropuerto y le vea la cabeza. Eso inmediatamente entra a Cali a la revista Guinness Record. De una, entra al turismo mundial. Entonces, ya en Cali no ponen la ermita en las portadas de la revista. ¡Qué linda! Es como para un pesebre. Muy chiquitico. Ya no ponen la ermita, sino que ponen el Cristo y dicen Cali, la ciudad que tiene el Cristo más grande del mundo. Adivine quién pide pista para venir para acá. El Papa. El Papa. El Papa de una vez dice, Colombia, queremos ir y hacer ahí el aterrizaje en ese Cristo y vamos a hacer una misa acampal y meten ahí dos millones de personas. Entonces, se vuelve famoso. Entonces, todos los gringos quieren venir para acá. Los holandeses, los alemanes, los italianos, todo el mundo. Porque a nosotros nos llevaron a China a ver el Buda más grande del mundo. Eso sí que hacen cosas grandes. Un Buda que el dedo, el dedo grande del pie era como el teatro Calima. ¿Se imagina un uñero de ese man? Una cosa gigante. La Buda era inmenso. Lo veíamos, medio entramos a la llanura y ya le vimos una oreja. No, la oreja era como la torre de Cali. Una cosa gigante. Eso se atrae turismo porque es grande. Quiere decir que cuando hacemos cosas chiquitas no funciona. No funciona. Y en el emprendimiento y en el éxito no funcionan las cosas que todos tienen, las cosas que todos hacen y las cosas mediocres no funcionan. Las cosas que uno hace por sobrevivir no funcionan. Solamente funcionan las cosas que trascienden, las cosas que impactan, las cosas que le cambian la vida a los demás. Esas son las que trascienden. ¿Por qué Colombia es pobre? Porque no le gusta transformar la vida de los demás. Los países ricos son aquellos que les gusta transformar la vida de los demás. Los países ricos son aquellos cuyos ciudadanos sueñan con transformar la vida de los demás.